hay gente que no lo hace por verla y disfrutar sino que por burlársela sí, cabal y más si no se dice burla o criticarla ¿para qué? es que no puedo decirlo para criticar para qué decir criticar a ver si lo dijo bien hay bichas que venden las fotos en OnlyFan y en trajes de baño oye, gran indirecta las que me está tirando las que no venden fotos, no voy a vender yo las mías vaya, total no tienen nada de malo, va el gordo pero voy a poner el mismo camino, va de enseñar y de que paguen pero es que a mano dice que las venden privadas pues sí, porque se ven OnlyFan también y para abajo pues sí si, vaya a dos coras dice que va a poner la suscripción ¿crees que es un culito, no, no, OnlyFan no, 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 no así como es de bonito, pagarte datos todo eso va a su mismo me lo quieres con un Ferrari venga después a ir para allá cuando te dejamos llegar en un carro veamos de esto no te quedamos de la tengo porque estoy tratando de decirle que por fotos vuela gracias a Dios Dios jamás va a fallar en su vida negocio duro, Julio sí, sí, sí no, es que a vos solo des confianza sí, claro no, lo importante es que es que sinceramente esos bichos del salvo de 4K son mal día claro, nosotros somos los trabajadores somos los recios así que a trabajar para decirle que aquí ni conocemos las redes sociales no, no, no para nada ya vemos, ya la voy a publicar dale, viera que sí me afecta sí, démosle, trabajemos esto está duro ¿qué ha pasado, Marcela? ya les di una a cada uno yo les di una porque ellos tenían ganas de atol pero ya les di una y se la di así y poniendo las manos así para que no se comiera la bolsa pero quieren otra se las doy dale, total sí, los bichos no quieren pero no las voy a tener porque porque si no se come la bolsa si los bichos no quieren comer otros los animalitos desean comer también pero le va a hacer daño ¿por qué? la leche no no dale una a él una vez al año pero que no se coma la bolsa es que ya les di una y yo a comer la bolsa porque no se van a tapar sí sí, pobrecito total los bichos no quieren tomar a toli y la guía si yo si me tomé uno la otra me voy a tomar si es que ellos también tienen necesidad mucha ya les había dado una yo pero quieren otra ella les había dado vuelta a todo no, por debajo tenía la mano vacía a los perritos de allá ya estaba sentada la bolsa y a los perritos le decían las culpas no, ya está ahí no, ya está ahí no, ya está ahí ahorita voy yo le decía ya te das para vos pastiles, para mí pastiles, para mí normal cuando tiene un luchito también sí, que le das dos cucharadas para vos y una para él vas a que los herbers son el viernes a uno ya ha pegado uno de tía siempre cuando uno está poniendo algo y el sobrino llega dos veces para uno y una para ella o también hay niños que le dicen yo me acuerdo que tenía primitos y le daban esos herbers me acuerdo que la cucharada de él bien poquito y la mía iba hasta así y después otra poquita y a veces la mitad es como está el niño bien delgadito es que sí, son muy ricos también antes uno me acuerdo yo hacía eso también de que uno decía que alguien llegaba un niño y te preguntaba ¿qué estás comiendo? y le daban veneno ay ahora para no darle pica, tiene chile tiene chile ahora con el malla es mío, es mío, chile pero los de ahora no le pica, no importa ay sí ya saben la técnica no, hoy es difícil sí, es bien difícil va ya comieron eso bien comidito va aquí está la mamá de la yeca Sí, yo creo que sí No se nota que comí a tolia Dos bolsas le di ¿Ya comió noia? Todo lleno Todo lleno Todavía no chupando los dedos al mole Dios cuarte mucho Por aquí hay una milpa cerca Y vamos a traer lotes para asar Ay, son de los amarillos Sí Ah, los de tío Foncho Los de tío Foncho No, o sea Sí, son ricos Incluso aquel día la Gladys hizo y ni que lo quisieron No quisimos pues porque yo también No, el que fue el gordo pues Ah, es cierto, el gordo pues Deberíamos de ir porque allá comida no hay ¿A dónde? Vaya gordo, busquen A ver, gordo, tranquilo A ver, le vamos a dar permiso, aquí lo esperamos Vaya, vaya ¿A qué lo vamos a esperar? Vaya En todo lo que nosotros sembramos Los otros palitos que faltan allá también Ajá, vayan a ver pues, corto Vaya, vayan ¿Qué me voy conmigo? ¿Está solo? La Bessi ¿Usted con la Bessi vayan, corto? A la Bessi Bien, bien alegre Pero con la cámara va cayendo Hasta aquí le lleva la sonrisa Ajá, ajá, ajá Cuando le ponte esa cara La cámara para acá le hacía así Cuando nomás la pusiste ¡Ajá! 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 Este gordo maldito ¿Cuántas flores de Loroco hay allá? Flores de Loroco son pues Sí Niño ya no Ajá No, 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 no No, no, no No, no No, no Y no la wea me dice Ahora nos estaba mollando Y también ahí enfrente Está un palo de eso También me dice Que esas fueran Fueran este Flores de Loroco Me dice Ya hubiéramos hecho pupus Yo sé qué es el de Loroco Pero no pregunto qué es Porque yo pregunté Cómo se llamaba este Zacate Y era lo que me dijeron ¿Qué le dijeron? Es que no Cree que Zacate ¿Y este Zacate Cómo se llama? León Zacate el Negro Ah, cree que ahí va a llamar Ahí se llama Es que cuando Estaba allá Viejo Senegreya Ah Senegreya Hay otro que le dicen Zacate el Morado también Sí, es moradito El tallo y la hoja No, no me gusta nada Mejor de ellos Mejor me quiso conmigo Mejor no Mejor no, no ¿Quieres saber André de la flor Pero no me preguntaba? Hay Zacate salea Y Zacate la estrella también Estrella Sí ¿Por qué? ¿Por qué le decían estrella? Es de uno Es de uno Es uno que crece Y de un sacate No, es que la forma De Zacate Que es así Y aquí trae como De ahí hecha Como una florcita Y así ¿Ves? ¿Cómo? ¿Ves? ¿Ves ese visto? Zacate que le llaman ¿Sasuasu? ¿Cómo? ¿Sasuasu? ¿Suasuasu? ¿Suasuasu? O sea, es que no solo O sea, del mismo Zacate O sea, tiene un solo nombre No es que hay clases De Zacate Sí, mira Ahí también hay Zacate de agua Y el de Barrera ¿Por qué nace solo en el agua? Sí, es en el agua Todo el tiempo está en el agua Es bien pantanoso Este es lo que va a tener uno Ah, para las vacas Y así como las vacas No comen cualquier Zacate O sea Este si no te lo comen Los animales ¿Qué te destroza demasiado? ¿Quién te destroza? Y como las vacas Si te has fijado Ellas nomás solo tienen Dientes abajo Arriba no tienen Y también hay otro Que se llama Zacate Bombazo ¿Y ese por qué? Ese es para solo ganado Ya, solo vaca Ya, para picar Pero hija, ahí Así puede ser Es que la vaca La vaca con la lengua Jalan Y cortan Ajá, es cierto Ajá Sí, porque hay gente Hay gente que va O sea, que va a traer Zacate Hacia las montañas Y toda la cosa Pero hay gente también Que lo siembra El Zacate O sea, para allá Especialmente para ganado ¿Cómo es que le dicen? Jagua ¿Cómo es? Jaraguá ¿Jaraguá? ¿Jaraguá? Jaraguá De este creo que lo siembran también Porque mi tío, mi tío Poncho Por allá arriba Tenía unos terrenos Tenía de este Y tenía del otro Que vos decís De Aguayano, creo Jaraguá ¿Jaraguá? 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 Oye ¿Jaraguayano? Como son barrancas Ajá Son grandes barrancas Tenía 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 Bueno, uno le pregunto ¿Cómo es? Aguayano Es que esto es que sirve para retención de tierra De tierra Porque ahorita me cabe fiar de que lo querías arrancar y es bien duro Es que, ¿quién? La raíces de este La cosa de que donde se mina este Zacate No te nace otro Es Zacate como de cabeza Te come todo, todo Todo alrededor Y esto en el verano tenés que cortarlo para que retone de nuevo Porque si no, ahí se va comiendo, comiendo Y se va haciendo más grande, más grande Ah O sea, que esto es como la grama, va Que, o sea, sembras uno y se te va ampliando más Juela Pero es que sí, ahí mira que está bien duro Sí Sí, sí Mira, pues A ver Es que sacate de cabeza, creo yo que le dicen Va, hay otro nombre, gordo Sacate la cabeza, dice Y se mira como que fuera cebollín, va Yo quiero buscar todo el nombre, me ha ganado esto Ya lo voy a buscar en Internet, sí Porque... Y ahí le dan paja No, ahí le dan paja Yo era capaz que tú en Google Sacate de cabeza y me sale otra cosa Jajajaja Ay, este gordo Es que en Google lo va a encontrar pero con otro tipo de nombre Ajaj ¿Cómo otro ejemplo? Ajaj, con otro tipo de ejemplo Ajaj ¿Por qué? Porque como ahí se van a la información, este, de diccionario Ajaj, o sea, su nombre verdadero, uno que le decimos Ajaj, nosotros de Monto obviamente lo llamamos Exacto, porque porque si no le preguntaba al abuelo, él le dice ¿Cómo se llama esa carta abuelo? Y ya él no sabía, ese lo inventa Ajaj, ese lo inventa Y uno como está bichito, uno es locro pues es como pey como nosotros vamos a lo más fácil si viene cualquier persona un ejemplo a un suscriptor tipo un gordonelo ya le inventa algo hasta se queda sorprendido pues esa es la conclusión que quería llegar yo a los caminos de mi coche el querido suscriptor el día que ustedes vengan acá cuidado cuando nos pregunten porque estos bichos si no está en el camarón le van a dar otra no cruzate el camarón no te le damos pa cuando no se se lo bajan yo me he tirado es que te ha cuidado usted porque aquí no perso lo que pasa es que ni nosotros sabemos como y lo importante es ponerle un nombre que nosotros no sepamos estamos siendo lo más sincero que podemos con el gordonelo ya no lo creen porque eres incrédulo bueno mano del gordon no lo es de que él nos considera como mentirosos algo que las bichas jamás le hemos dicho una latina si no no oye que casi no me la creen hasta nosotros hemos caído no 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 un poquito de cansación nada más un poquito va pero es que lo que ellos hacen es como de que si nosotros es que por ejemplo igual con los suscriptores si ellos tienen alguna duda ellos les dan la respuesta depende de la correcta pero la respuesta sacate de corte también sacate de corte por qué sacate de corte por ejemplo que lo cortas de corte por qué estos pichos son mejor que el diccionario no es mentira no es que si hay sacate es que le dicen de corte es que le dicen de corte y también hay sacate de trigo porque tiene de diferentes colores es de trigo ajá de diferentes colores pero ese lo come nada más solo solo para peligüeyes como hay diferentes sacate que hay animales que no lo comen pero otros si lo comen así como el conejo ya sabe de cual ya sabe de cual es especial es el suazo ese es un sacate especial para el le llevas otro se come pero solo las puntitas ajá ese si te voy a creer porque el sapo dijo suazo ajá hay otro sacate que le llama gordo hay otro sacate que se llama sacate de alge de hondo jajajaja se apesta el campo no tiene nombre ustedes le han puesto el nombre pero no se llama así el campo no nos dice el campo no nos dice el campo no nos dice es que el campo no nos dice el nombre exacto correcto aquí la gente le pone el nombre y así se llama es cierto mira con que hay un sacate no es un sacaste, es un monte que cuando a veces uno va a tirar, no se si ustedes han encontrado con el que dicen el huevon es una gran macolla así que nomas la tocada de huevo es cierto, es cierto cuando también vamos a la milpa a veces hay un dolor a huevo a huevo es por lo mismo, se llama huevon para que vean que son verdad ahí si tiene razón, hay cosas que sí de todas las que he dicho no se le va a creer es que estas bichas si creen porque esta gorda es incómoda pero es que es lo malo que las bichas no creen yo sería incapaz de decir una mentira a ellas todo lo que yo les digo es verdad uno, dos, tres, cuatro hay que reírnos si, si, no pero por lo menos tienen una respuesta a nuestras preguntas, nuestras dudas pero hacen una pregunta y quedamos muros sin decirles nada mejor que le pregunten a un palo de ellos es como si vienen un ejemplo y dicen como se llama este perrito se llama Firulay se llaman de cualquier nombre lo podemos decir si es el último yo no me equivoco en ellos yo Firulay y les digo todo es verdad hay veces le preguntan a uno como se llaman indios no saben como es imagínense que como se llama oye es que ya se que le voy a agarrar la pinta a ustedes le pueden decir cualquier nombre como se llama se imaginan que vengan ese es perro varón oye es que le voy a agarrar la pinta oye es que le voy a agarrar la pinta oye es que le voy a agarrar la pinta